Bueno, muy buenos días, mi nombre es Carlos Rueda, soy filósofo, promotor de lectura y me desempeño como mediador de la línea Leo en este año con la estrategia regional. Bueno, pues ha sido maravilloso darme cuenta de la riqueza cultural de todo el país. He estado en diferentes lugares y regiones, entonces se ha abierto como un gran panorama. Hay bibliotecas que tienen una apuesta muy fuerte desde la oralidad, hay otras que vienen trabajando procesos muy fuertes de escritura de todas las edades y hay otras donde se enfoquen en la lectura desde muchos puntos de vista. También hemos encontrado, por ejemplo, bibliotecas en las que hay una gran fuerza en torno al rescate de la tradición cultural indígena y ancestral, las cosmogonías, por ejemplo. También hay otras en donde hay vínculos con comunidades campesinas, con comunidades afro. Entonces creo que la riqueza ha sido personal, porque cada vez que yo viajo a un territorio me nutro de eso que voy aprendiendo y también puedo aportar un poco desde la gestión, desde la articulación como unidad biblioteca, hacer esa mediación bibliotecaria para que poco a poco se viva la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.